Inicia su primer juego Todos preparados para lo que puede ser el festín de hechiseo O El Fire Emblem Duel Ay Dios mío pero CalvaFlo iniziando con todo ahí Ese Saiby que pudo haberle quitado la stock bastante temprano Pero Nacif MorroCuyo tratando de encontrar un poquito su entrada ahí No logra pegar el Artfire con un poquito de setup El grab bastante bueno por parte de CalvaFlo Iniciando 83 a 8 Este downer tan mítico que tiene ahí El jugador de Raijin Ese pero bastante bien espaciado Primera vez que conecta en el set Le da dándole la bola de fuego ahí La recuperación Radamantis Reverseado Ahí le pega la espaguita de paso Por lo cual MorroCuyo está haciendo Lo mejor que puede aquí para tratar de evitar Todo lo que le haga aquí CalvaFlo Le logra pegar aún así El Saiby tan abajo de la plataforma Este hombre es bastante peligroso Pero MorroCuyo sabía que está en peligro Se hace su diaya hacia afuera Le va a hacer el tron El mixeo que aún así logró Ay Dios mío No pega el down smash Haciéndole el beat reverse ahí Con el thunder a thunder Lanzándole el objeto 164, 58 MorroCuyo manteniendo muy bien Su primera esto con el rage Pero el F-teal que lo saca Se reinicia CalvaFlo con muchas Con muchas bantas Y no logra hacer bien El artfire El off-teal Que le empieza a hacer El castigo Leyéndole muy bien La diaya hacia adentro Ay Dios Ese da un smash Me dolió Le quitó tres costillas Con ese open smash El grab El grab Que no logra nada Ahí con el open Lanzan la espada para arriba Artfire Otro artfire Art thunder Que no logra conectar Los multijacks Que pueden que maten No Aún queda mucho camino Que recorré Para que puedan matar Le logra hacer muy bien El extra Jab, jab Jab de fuego Muy bien el snipe Pero no uno logra Consolidar el stock Está muy peligroso Y lo vi Que logra matar El grab Logra tratar de invitar Ahí El andero De morroco Pero aún así No logra quitar El sedón Radamantis Para quitarse alguito De porcentaje Pero aún así Le lanza la flecha En la cara Fer que no pega La switch spot Le va a hacer el chiseo Aquí Oh y le estaba Esperando leer el roll Pero el backer No conecta Bien El fer que la hace Pa Lo lanza para afuera Otra vez que morroco Yo no está reversiendo Su hardfire De la mejor forma Y por lo cual Le están haciendo mucho Pero mucho Que daño Otra vez Otra vez Otra Que Calvaflow Se la está quitando No logra pegar Ahí su backer Un amicinput De Fer Saibi Para tratar De pegarle Al referente Morroco Ya haciendo muy bien Su estado Para atrás Con el DI Evitando el ner De Calvaflow Otro ner Ahí evitando Obita Están De echarlo Para afuera Situación de Snipe Que no logra conectar Otra Otra Zonder Que logra Si pegar Arfire Tenemos Setup Ok Comparado En el inicio De partida Está yendo Bastante bien Morroco Se está Estando Poco Poco Se está Esperando Está Haciendo Su game Plan Porque Ya está Harto De que Calvaflow Siempre le haga Los clipazos Y ganarle Desde las Prolí Ajá Note que Calvaflow Le pegan Con un Fer La Que está Pareja Y el Sistro En de Bailes Que evita Que le pegue El Arfire Completo El obi Que no logra Hechiciar A Bailes Tratamante Trata de pegar La tercera No es la vencida Para Morroco Yo Otro Backer Que puede Pegarnos El Downero Están 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 Peligroso Buenísimo Dejar La espada Para luego Arfire No espera Ahí Morroco Yo Pueda Si Oxman Aunque No hubiera Matado Hubiera sido Daño Bastante Bien Garantizado Lo va a dejar Para afuera Obtil Por parte Morroco Yo no puedo Pegar Pero si El Backer Para la Frametrap Primer juego Para Calva Flow Tienen que Tener Se come Su pirulín Tiene que Upgradearse Tiene que Pensar Como hacer Aquí Para Tener La forma En que Puede Entrar Smash Will Un Stage Que No Tiene Mucho Espacio Puede Matar Más Temprano Todavía Morroco Pero Calva Flow También Puede Matar Más Temprano No Por Arriba Pero Si Para Los Lados Que Lo Que Más Le Morroco Yo Con S 46 59 Está Haciendo Muy Bien El Comienzo De Partida Comparación Al Primer Juego En El Calva Flow Le Está Haciendo La Rushada 14 81 Está En Porcentaje Peligroso Lo Logra Castigar Ahí Le Haciendo Muy Bien El Roll Calva Flow Eso Tiene En Cuenta Eso El Echo De Que Tienes Que Ver Cómo Hacer El Roll Para Que Robin No Traga El Punish Pero Calva Flow Está Siendo Presionado Muy Bien Por El Juego De Projectiles De Morroco Yo No Logra Pegar El Fer Ese Backer Que Está Poniendo El Juego Casi Que Parejo El Nerd No Hace Ahí La Mejor Tec Che Le Hace El Dash Attack El Calva Flow Eso Puede Matar Pero No Baile Pesa Un Poquito Está Demasiado Lejos Muy Center Stage Va A Bajar Le Hace El Fusco Le Hace El Libro No Logra Pegar Optil Que Lo Va Mandar Para Afuera Va Volver Y Aun Así El Efecti Logra Acabar Con La Primera Más A Su Desventaja Así Que Le Quita La Stock 42 A 0 Ese Downer Que A mi Me Duele Bastante 56 A 13 El Downer Por Parto De Morrocoy Yo Disculpen Que Lo Lanza Para Afuera Son Situaciones En Muy Temprano Multi Ya Para Mandarlo Hacia Afuera Tiene Que Ver Morrocoy Como Mantener Su Space Si No Su Forma De Mantener Su Presión El Alfa Que Logra Cronetar Se Deja Caer Morrocoy Sale Del Escenario El Fer Que Lo Volviendo Disculpen Disculpen El corte De La Narración Efectible Está Muy Parejo El Downer Más Leyendo El Rola Y 66 A Cero Se Une El Mono A La Transmisión Es Todo Bastante Pino Que Hubiera Una Que Hubiera Mucho Colectivo Pero Bueno Hablando De La Partida El Radamatic Que No Ahora Conectar 69 90 Morrocoy Un Estado De Advantage Pero Solamente Un Set Para Que Esto Pueda Acabarse Le 8 8 4 150 Calva Flow Corre Morrocoy Le Quita La Stock Con Ese Pier Bien Dado 1 A 1 Después De Una Advantage Bastante Considerable Que Tenía Calva Flow Por Así Morrocoy Se La Quitó Inicio Dejalo Ese moncho, Dios mío Inicio de juego 3 Para estos dos, como me dijo mi pana Brain 29-29, quien gane hoy Hace la victoria histórica Poco a poco se fue Añadiendo, se nos une el gran S, S, M, B Muy buenos días, muy buenas tardes Muy buenas noches a todos los radio oyentes Tenemos aquí al CalvaFlow contra Morroco Esto es un clásico, un clásico de clásicos Un clásico de clásicos, sobre todo Winner Semi de paso En la última creo que no se pudo porque creo que Obsetearon temprano a CalvaFlow A CalvaFlow, que fue Brain Que le hizo el 3-1 Pero aún así Brain me está contando que este es el Matchpoint para ambos del 29-29 Que llevan, es así, llevan 29-29 Imagínate, aquí se definirá Ay, y por ahora mira como se Estaba con el NER a FordWare El mítico Bred&Border que todo el mundo se sabe De baile, pero aún así Morroco Yo no dejándolo presionar con este tercero Porque pudo haberle quitado el stock Buscaba con ese open smash Violento, ¿viste? O sea, el hecho de que el El NER a CalvaFlow no le está teniendo la piedad Nada a Morroco Ay, Dios mío Está jugando Ay, no hay check Y además O sea, ni me pasó que se hubiera quedado Sino B, sino que Ah, toma B Toma, toma mango Este es el momento Este es el momento Para Hacer un open smash Tenemos el open smash Pero aún así ¿Cuánto me queda de stock? Mira Una completa Exactamente Ese es el tema Entonces, claro Ahorita Morroco es muy buen Ese va a quedar A nosotras Y ahorita con ese Muy interesante La verdad Creo que ahorita Morroco está Está bobado O sea, me parece sorprendente Como tuviste ese pequeño momento En donde no te quedaste Pero no permites Que eso te defina la partida Eso está muy bien Por parte de Morroco Yo disculpate Te sustituí Tenta por ciento Ache Tenta por ciento Ache Ache F-T Que pueda Así que sea un chiseo Ok W Pegó Vamos a ver ahorita Pueden la opción Muy Un poquito temprano Muy bien Calvaflow Con el Side D Este Evitando La lechitará Por parte de Morroco Y ahorita Ay, quería hacer uno Forwards Más Ache Ajá Hasta la típica La clásica La que todos nos conocemos Si 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 tu Si tu recuperación Es medianamente vulnerable Vas a asegurarte De que Calvaflow Se va a encargar De que te des cuenta Como, cuando, donde Y por qué Te va a decir Epá bro ¿Quieres hacer recuperación alta? Es así Es así Bueno 2 a 1 para Calvaflow De nuevo Me parece que fue Un game muy interesante En donde Es que Me parece que lo define Esa falta de tech Por parte de Morroco Yo Al Al Onstage Y que de ahí O sea Con 80% Perdiste un stop Aunque De todos modos Morroco Sobrevivió muy bien Y supo superar Pensé que se debe ir Otra vez con otro Arfire Pero creo que no estaba Demasiado Cerca para poder meterlo Ay dios Es que cada vez Que hay un stop Stage contra Calvaflow Me ha dado miedo Hermano Otro 95% 95% Se le caga la espada Los Peratos Que no va a pegar Esos hot dodge Muy buenos Calvaflow Increíble 50% 95% Ataco Allí Por parte de Calvaflow Un nerd Que tampoco conecta Trata de mantener su Espaceo ahí Bastante bueno Con el Fer Si definitivamente Ahorita La Lightstrap Que buena Uy Que mala DI Por parte de Calvaflow Si estamos de acuerdo Que fue más DI No porque eso no debería De pasar Eso no hubiera Me ha matado Y sobre todo En ese ángulo Que mandó Lo que pasa Es que es el ángulo Porque pegó En la parte de arriba El nerd Fue muy interesante Esa interacción Me parece que está Para revisarla Varias veces Porque Ok Calvaflow tratando De leerle todo Lo que puede aquí Para no dejar Que Morrocollo Haga su pequeña snowball Con todo y pequeña Porque todos sabemos Lo que puede hacer Álvaro Alvaro Te puede sacar Esto que es 0% Es como que Todo el porcentaje Que le pueda sacar De ventaja Es un montón Es un regalo Definitivamente Ok 185 a 45 Evita bien El snipe ahí Con la El neutral B Otro epetil ahí El rol El rol táctico Por parte de Morrocollo Pero aún así No se lo van a castigar De la mejor forma Ay El nerd casi conecta Imagínate Pero por ahora Ay Obvio neutral Ahorita Se reversea la situación Pero ese Fer Va a ser De punta a punta Creo que puede haberse salvado Si estoy de acuerdo El hecho de que haya saltado ahí Creo que le quitó el momentum Y Chao Tal vez un nerd 2 Un poquito más tarde Pero bueno Punto es que Ahorita Dos stocks para cada uno Muy buenos yap En vez de hacer Un grap O un grap Sobre todo Ok Se espera ahí Con el down smash Otro set up de arpire Que no lo va a conectar Y una ledge Buenísimo El dash attack Muy bien Morrocollo Manteniendo su estado de ventaja Ok Es el ledge Está haciendo Me parece 40% Ya está lanzando muy bien El ledge trap Ahí con los arpires Y metiendo todo Ojo Que rico Ya va por 60% Le duplicó Ajá Le duplicó Se le acabó justo la espada Cuando iba a ser el momento Del ledge guard El bunker con bronze Imagínate ¡Oh Dios! ¿Hasta dónde fue el opo? 11% O es calva flow Haciendo su chiseo O llevándonos al juego Así como Morrocollo Pero tú viste O sea Eso fue el strapping El 60% A muerte A muerte O sea El nivel Que está demostrando Morrocollo Con su strapping Increíble Ahorita un grab A optim Ok 16-22% Ok Morrocollo Tiene que encontrar el balance Entre eso Entre el zoneo Su forma de entrada Y los snipeos Que está consiguiendo Bastante buenos Ahí el ledge trap Por Dios Se viene Se viene No le conozco Que se viene Se taja Otro set up Le está dejando No lo está dejando salir de la ledge Le pega el último frame Del arfire Este upper Que casi conecta Para muerte Ay El forte Que no conectó Imagínate Ok La pro va haciendo Su tauteo Ahí Pero es castigado Con el Esto es pro Ajá Arfire Que no logra conectar Ok Per No tiene salto No tiene salto No tiene salto No Pero si tiene que eso Lo jala Lo jala Para abajo Vamos a ver ahorita Morrocollo Con 121% De ventaja Per quitándole el arfire Que puede ver Si el fuego Para cada Morrocollo El upper El upper Imagínate Tenemos Juego 5 De nuevo Que nivel Maribete O sea Perdón El nivel De las ledge traps Del morrocollo Que nivel Maribel Simple y sencillamente Yo desconocía Que tu podías Llevar a alguien De 60 a 120 O sea Si no era Samus Quien más Si si O sea De verdad que Yo creo que Los mejores ledge trappers Están Por ahí Con Samus Con Steve Bueno Steve es el mejor Y después Ahí está en un segundo nivel Usamos Los Belmont Game & Watch Game & Watch Y yo creo que Morrocollo está demostrando Por qué Robin También está en esas conversaciones De los mejores De trappers del juego Que no son Steve Morroco está demostrando El que Robin posible Ahí está Bueno Él dice que si es Nadie más Dice que si es Y yo sinceramente Después de haber jugado Bastante contra el Robin De Morrocollo Yo pudiese decir Que estoy de acuerdo con él Pero 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 Tienes que tener Unas manos Mire Dios Unas manos Si si Tienes que ser Unas buenas manos Por algo es el mago Por algo es Yudin Y ay Él le opica Y no lo manda para abajo 88-42 Morrocollo Tanto de darle Todo a él En la forma del approach Pero Calva Plus Buscando su caso No Operato Bastante bueno Para igualar prácticamente La partida en estos momentos Muy buen spacing Por parte de Morrocollo El Optith A Oper No conecta El rol que no fue El más acertado Porque aún así Optith Que pudo meterle En una situación de Joker Bastante peligrosa Pero manteniendo Su spacing Ahí Con Arfire 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 El reconocimiento De los top players No me vas a agarrar Con la misma cosa Dos veces Arfire 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 Que muero ese smash Que fue cancelado Uy El Arfire Que casi que mata Pero Casi que mata Pero aún no Está demasiado Igual adelante 108 144 Un Robin Con mass Raging Me da mucho miedo Y sobre todo Se pegaba Ese Tipper Pero no lo consiguió Saber Arfire Pero no consigue El castigo Ok Vamos a ver Ay El Erdog Ay Dios Ay Yo que puedo haber Esperado todo Pero no Sin el castigo óptimo, el F-teal por parte de Call of Flow, la espadita el Thunder del segundo nivel de la vida que estabamos jugando Call of Duty con ese naipeo tan bueno de morrocojo están jugando como a... están jugando como a 20% de adelanto uno del otro es una cuestión increíble, ahí está el segundo nivel de nuevo del Dark Thunder es el palante para atrás, palante para atrás de cada uno hay que 36 por parte de morrocojo, no clashea con el NER ¿Otro Fer? ajá, esperando todos queremos el Pop-Off, todos queremos el Pop-Off si, yo creo que cualquiera de los dos debería ser Pop-Off yo sé que si yo fuese cualquiera de los dos, yo haría Pop-Off porque esto está increíble, que es muy buenísimo ese Parry 79-0, morrocojojo tratando de darlo todo aquí con... ay, oh dios mío, perdón Mr. Parry el pirulín le está... el pirulín le está dando poderes nooo ok, trampa... da un smash... ay, no porque... tu lo sabías, yo lo sabíamos que esa era muerte y el Vaker si no lo habrá conectar ahí el Vaker que se come, imagínate ajá vamos a ver, pues es la opción, tienes la espada en mano y el menú claro cargado morrocojo no tiene que pedir nada del momento que está teniendo ahorita está evitando todo, el Vaker que puede matar? no, no va a matar ahorita, pero está muy cerca de nuevo me parece que, o sea, morrocojo tiene una ventaja importante ay dios mío pero sabemos lo que es Calva Flow ayyyy imagínate el Arfire aún así haciéndole el sniper, pero salvándolo me va a pegar ay dios mío dios mío de nuevo yo les diría, esto está bien porque si fuese cualquier otra persona les digo que va a ganar morrocojo, pero este es Calva Flow este es Calva Flow ay dios sabemos lo que puede hacer pero bueno, por ahora vamos a ver cuál es la opción no, ok se recupera se recupera muy bien muy bien esa recuperación o sea, pensé que iba a ser el Colcance pero bastante bueno a ver si ok pero oper no, es el segundo oper no, es el segundo oper no operada tú le está haciendo todo el tajón de su prime está literalmente mixeando de los mix-up del mix-up imagínate mira ese mix-up con el OP no le va a pegar morro que Calva Flow tratando de tontear en la acción de pánico ay que bien, que bien Calva Flow pasando por debajo para hacer ese Outfit y ahorita zoneo con proyectiles ajá, el Perky que logra conectar 73 a 97 el Outfit va allí está peligroso porque cada vez va subiendo más el porcentaje de Calva Flow y que será, que será el Vaquer el Vaquer el Vaquer que casi se lo logra llevar le va a pegar barra ay no vamos a ver no vuelve lo tiene lo tiene lo tiene para morrocojo increíble y que quede y que quede en stream nadie le gana 16 veces seguidas a morrocojo y vive para contarlo tenemos patria buen día 2 3 3 4 5 5 5 Gracias.